La Policía Federal no ha dicho de quién es este tigre decomisado en una casa abandonada en Tijuana, pero en esta frontera saben que algunos traficantes son afectos a los felinos. El Procurador de Justicia de Estados Unidos recordó un macabro ejemplo cuando anunció nuevos cargos criminales contra los chapitos. Han echado a sus rivales vivos o muertos para que se los coman los tigres, dijo Garland. Nadie relaciona a los nuevos líderes del cárcel de Sinaloa con este tigre, pero sí con Tijuana, pues por aquí pasa la mayoría del fentanilo de contrabando a Estados Unidos. Aquí en Tijuana el fentanilo comenzó a aparecer más o menos que nosotros tenemos noticias en el 2017, sobre todo a partir de deportados que comenzaron a demandar fentanilo. El antropólogo Víctor Clark recuerda que abrieron el mercado de consumo mezclando fentanilo en la heroína y otras drogas sin que los adictos lo supieran. Lo dejaron crecer. Hoy el fentanilo está en todos lados, ya es un producto de la canasta básica de los adictos. Esta mercadotecnia la habrían iniciado los chapitos usando a Tijuana como laboratorio. Los chapitos pionearon los manufacturadores. La directora de la DEA dice que los hijos del Chapo Guzmán son los pioneros en producir y traficar este opioide que el año pasado mató a unas 70 mil personas en Estados Unidos. Otros investigadores coinciden en que el narcotráfico está mutando de las drogas de origen natural a las sintéticas. Se dieron cuenta del negocio que era el tráfico de este tipo de opioides mucho más rentable que otras drogas. El contrabando continúa rumbo a Estados Unidos, pero el consumo de fentanilo ya ha ocasionado varias muertes en Tijuana y ahora se extiende a otras ciudades mexicanas. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. ¡Gracias! ¡Gracias!